Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo compensar la potencia reactiva de un transformador. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la potencia que realmente está consumiendo un transformador. La potencia reactiva de un transformador se compone de dos partes. La primera es la potencia reactiva en vacío mientras el transformador está conectado siempre estará consumiendo una potencia reactiva tanto si hay consumo como si no. Y luego otra parte que es el consumo de potencia reactiva en carga que irá en función de cuál es el índice de carga que estemos teniendo en ese momento. O sea si estamos consumiendo al 100% del transformador a 50% o al 50% o al 20%. Ese consumo de potencia reactiva irá variando en función de cómo sea ese consumo. Bien el consumo de potencia reactiva en vacío depende básicamente de la potencia nominal del transformador y normalmente ese consumo en vacío oscila entre un 0,5% y un 1,5% de dicha potencia. Por tanto simplemente debemos de sustituir este parámetro por 0,5, 1 o 1,5. Mi consejo es que utilicéis normalmente un 1% como valor aproximado de consumo de potencia reactiva en vacío. Bien el consumo de potencia reactiva en carga depende por un lado de la tensión de cortocircuito que tenga ese transformador, su potencia nominal y el índice de carga. Cuál es la potencia aparente que estamos solicitando respecto a la potencia aparente total al cuadrado. Para verlo más claro vamos a representarlo gráficamente. Como vamos a ver esta es la potencia reactiva del transformador y esto es el índice de carga que tenemos en cada instante. Como vemos la potencia reactiva en vacío es independiente de ese índice de carga. Por tanto es un valor permanente que vamos a tener. Y luego tenemos la potencia reactiva en carga que irá variando en función de cuál sea el índice de carga. Como podéis ver es un valor exponencial que a mayor carga que estemos demandando al transformador de potencia también nos va a aumentar el consumo de potencia reactiva del transformador. Bien, podemos compensar el transformador de dos formas. Básicamente lo podemos compensar de una forma fija con un condensador fijo. Normalmente se utiliza una regla de norma técnica que es poner un condensador fijo del 5% de la potencia del transformador. De esta forma compensaremos la gran mayoría de condiciones según el índice de carga. En unas estaremos sobrecompensando y en otras estaremos subcompensando. Luego otra forma que se puede hacer es utilizar una batería regulada para que se vaya adaptando a los diferentes consumos, a las diferentes condiciones de carga. Lo que tienes que evitar, que es un error muy común que solemos encontrar, es utilizar un regulador con la medida de tensión y corriente en puntos diferentes. ¿Qué sucede? Que el transformador tiene un índice horario. Ese índice horario nos va a producir un error de desfase en el cálculo de la potencia. Por tanto, si ponemos la tensión y la corriente, siempre se han de poner en el mismo lado. Por tanto, si queremos compensar la potencia reactiva del transformador, tenemos que poner la medida en tensión y corriente en la parte de media o alta tensión. Bien, eso es todo. Si tenéis cualquier duda, podéis dejar el comentario directamente en el blog de forniles.es o directamente en el vídeo de YouTube. Gracias. 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 Gracias.